El pasado domingo 7 de junio, un grupo de elementos de la Marina Armada de México y de la Guardia Nacional, lamentablemente, fueron emboscados en el municipio de Chinicuila. Según reportes, 10 vehículos o más de delincuentes armados hasta los dientes atacaron dos vehículos, uno de la Guardia Nacional y uno de la Marina Armada de México. Según lo dicho, por quienes participaron en este encontronazo, usaron de todo tipo de armas para agredir a las fuerzas del orden, hasta fusiles Barrett, ese calibre 50, que destroza cualquier tipo de blindaje. Lamentablemente, hubo marinos heridos y que perdieron la vida en este encontronazo en Chinicuila. Fue un ataque cobarde el que sufrieron las fuerzas del orden. Y mire, uno de los integrantes, de los participantes por parte de la Marina en esta emboscada, que fueron emboscados, grabó lo siguiente. Grabó este momento que es estremecedor. Y le ofrezco una disculpa a las personas en radio por lo que van a escuchar, porque fueron sometidos a un fuego intensísimo. Y usted lo va a escuchar y también a las personas que nos están viendo, porque las imágenes son gráficas y del momento de la balacera. Y usted lo va a escuchar y también a las personas que nos están viendo, porque las imágenes son gráficas y del momento de la balacera. ¡Gracias!